Hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Karma City En el capitulo anterior empezamos con esta hermosa serie Estamos con Snyder, John y Jesús Hola, digan hola Toma, toma, toma ¿Cómo que esto era lo mío? ¿Qué están haciendo? Yo estoy, literalmente voy a estar media serie imaginándome lo que ustedes están haciendo Por lo de razón tenia un horno ganándome de cocinar comida ¿Cuántas vidas te vieron que te peguen con la mano? Tenía un corazón nomás Pobre Jesús, Shony, eso es bullying Y bullying también Nos pegó cinco puñetazos y nadie le dice nada Y yo te maté Pero Lo mató de un puñetazo y yo no te maté Es que Jesús me metió a cinco puñetazos Yo le metí y se murió, weón Lo que aguantaría es decir Es la diferencia de fuerza Una vez Estábamos jugando una puñetada Había un compañero que sí, era medio desbilucho Le faltaba proteína al pibe Pero estábamos jugando puñetada Y él perdía contra todos, perdía contra todos Y me acuerdo que en un momento Se pone a reír una chica Y le dije Ay, si te crees tanto, ven y juega tú Y se le siente enfrente Lo dolor Lo hizo percha Delfina Sebastián de acá un besazo Tenía huesos de cristal Sí, se vieron esa película ¿Huesos de cristal? Hay una película donde No sé, déjame adivinar el nombre Glass Bone No sé Yo la conozco como Glass Aquí se estrenó como Glass nada más Hay una película que que está Nick Fury que de vez de la iniciativa Vengadores es como iniciativa por personas con la dignidad Y el man sufre 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 Los huesos de él son como de vidrio Sabes, que ahora que lo está diciendo Jesús Recién ahora me doy cuenta que es Nick Fury ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? No, 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 no No, 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 no No Qué madre, como tres películas El man y el man ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si encuentro diamantes en lo que se termina con la canción del dinero de fondo ¿Qué? ¿Qué pasa, tía? ¿Qué me da? Nada ¿Cómo decía? Ahora te quiero dañar de mis diamantes No, no, no Dame un pico de hierro Dame un pico de hierro Vamos a compartirlo Si encuentro diamantes, dame un pico de hierro Espera, ahí está mi dinero A ver, podemos ir aquí Y la otra A ver, voy a bajar el pain Y... Miro No, no me... Muteenlo para mí que... No, pero no es copyright Ah, no tiene copyright esa cosa No No, no... Pues... Pues por una razón siempre lo ponen ¿Qué cosa estamos? No me falta más No me falta más No, 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 no... Vamos a ir pronto Cómo le gusta esa mierda, macho ¿Cómo le gusta esta mierda, macho? Pero dirme, no? El tipo de... ¿Lo encontró? Sí, ya... No habrá sucedido el creativo, ¿no, Johnny? No... Si me hubiera puesto el creativo, no me daría el logro. Ahorita... El hermano ahorita encontró una esmeralda en toda la cara, ¿no? No... El hermano ahorita encontró una esmeralda en toda la cara. No sé, la esmeralda en toda la cara. O sea, me banco un poco al Rubio, pero el que no me banco es a... A Johnny Machu. ¡Jesús! ¡Ven! 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 ¡Jajaja! ¡Lodro! ¡Ven! Un montón de diamantes que caen abajo. Bueno, un montón. Sí, sí. ¿Encontré cueva? Nunca usado en X-Ray. Hay un montón. ¿Se trató de X-Ray? ¿En X-Ray? No... 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 Yo nunca me la he instalado, pero sí. Estos videos... De... De gente pendeja que no sabe pasarse un juego. Sin hacer trampa. Coño. El peor en un HC. ¡Vergüenza, Dan! ¡Pfff! No, no es Nether. ¿Tú qué opinas? ¿Eh? ¿Eh? Le escupí la gata... Me di vuelta. Le escupí la gata en toda la cara. Se la llevó de gratis, pobre Katia. Le hago una pregunta. ¿Tú eres Narizón? No. No digo... Narizón. No, hijo de puta. ¿Por qué? En el Amon, tenían una máscara de... De la peste negra. Y ves que esas cosas tienen una... Nariz enorme. Y le digo, mira, soy de Argentino. Dice, ¿por qué? Le digo, porque los argentinos tienen una nariz enorme. Dice, entonces, la voz tiene una nariz enorme. No, ¿en qué voy a tener la nariz grande yo? Si... Hasta no parezco argentino. Pero... Es una deshonra para sus especies. No. La voz es una deshonra para sus especies. Bien. No. No. O sea, no todos, ¿eh? Pero hay... Hay unos argentinos, macho... Uff. Hay uno que se llama... Hay uno que se... No, Darín no. Sí creo que es Darín. Se llama... Se llama Periculota. Hay... No, Perín no. Hijo de puta que eres, macho. Pedazo de mierda. No seas así, macho. No, pero hay uno que trabaja en película. Yo creo que tiene más nariz que cara. Tú lo ves de costado y es 50-50, me parece. Qué cacho de nariz, macho. Encontró una esmeralda. El tipo huele y... Y aspira. Esmeralda es por aquí. Un montón. ¿Qué pasó con mi música? Esmeralda. O sea, la... Esmeralda. Yo creo que es el... El de... El de... El de... El de... El de... Pero sacame fotos. Pero qué pelotugas que sos. Pero sacame fotos de qué? ¿No hizo eso? No. Es de... Es de... Es de... Es de... Es de... Eso sí tiene copia y la puta madre. Ahí está. Rápido que me termino quemando. ¿Ah? Rrrrrrrrr. Rrrrrrr. Rrrrr. 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 Rrrrrr. 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 ¿Le Pismas? ¿Le Pismas? ¿Le Pismas? Ah, sí. Vente encontré. Vente encontré. Dice el Jesús. Vente encontró un le Pismas. Vente a poner el la 얼마나. Vente a ver... Silverfish. Cale... ¿P gemas? ¿Silverfish, sí? ¿Cómo...? ¿En qué Okay Timba lo tienes en Minecraft tú? Eh... ¿Dónde estás John? Muy muerto No, pero tú crees que es un laberinto Ah, no, aquí hay 3 Ah, mira, 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 aquí hay 3 cosas de TP ¿Tienes mis cosas? ¿Lo puedo hacer TP? Sí, sí, sí Les voy a subir un poco el volumen a ustedes, así están al mismo tono que yo Mierda Creepy Style Creepy Style Creepy Style Yo estoy Haciendo un Ay, qué bonito Eh, yo dejé mi carnaval Si ahora no encuentro hierro Eh, mierda, no tengo espacio No tengo espacio en el inventario Qué coincidencia, Shony Nah, uso X-Ray Sí, X-Ray Me voy a escuchar mi cojones Está grabado Después te lo vas a ver Yo he perdido mis objetos Te cago en este juego Estás poniendo de los nervios Hasta que llegó el creep Voy a darle al F4 Y es picante Mirá, aquí hay más hierro Y escucho agua ¿A cuántos bloques se escucha el agua, chicos, por favor? Estoy en un agujero y me siento ya... A 8 Se escucha a 8 Se escucha a 8 Pues que sepas que estoy haciendo un agujero bastante grandecito ¿Ya no se escucha? Acá se escucha Toda la piedra, guardala, Jesús, para hacer la muralla Estoy Mierda Guapa, creeper style Creeper style Creeper style Guón, hice una de los túneles, Guón Que ya me perdí, no sé dónde estoy Si, por eso yo fui ayer y me di un derrame en la cabeza Y encontraba tus cosas Y encontraba tus cosas Esperen La escucho, la escucho, la escucho No sé si la de hierro que estoy encontrando Eh... ¿Qué piper? No, ya no la escucho ¿Paso voy a esta mierda? Mejor me voy al Hello Kitty Night ¿Dónde está? Hello Kitty Night Se imagina Hay una cueva La escucho Vamos, ¿Dónde estás? Che, ¿Cómo era para poner la dirección de los sonidos? Escape, opciones Creo que era chat Narración, no Música y sonido Sortos Criaturas Música Subtitulos Water Flows Aquí Y Ya no Video Criaturas Criaturas Y Criaturas No, 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 no. ¿Y qué es allá abajo? No sé, picando hacia delante a ver si encuentro algo ¡Macho! ¡El agua, güey! ¡Puta grama, men! ¡Qué susto! ¿Aquí? No, ¿qué es esto? ¿Es esto? No, es de que piqué yo, macho Quiero subir a donde está Jesús Quiero encontrar mi agua ¿Dónde está Jesús? No te veo ¿Ves mi neita? ¡Uy, diamante! ¡Vamos! ¿Cuántos diamantes tienes tú Jesús? ¡Cuatro! ¿Solo cuatro? ¡Sí! Yo tengo diez ¡Catún! Te estoy viendo Es impresionante, macho Espero que me cueste tanto encontrar un poco de agua Hola Qué una cosa ¿Te acuerdas, por dónde vinimos Jesús? Ah, wey. Me voy a hacer TP de ustedes. Ah, no, si ustedes no están en la casa, ¿no? Nada más, vamos a pegar ram, fumatao pozo. No voy yo. Nada más, me voy a cocinar el hierrito. Pingui pingui. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos me pasé buscando? 15 minutos buscando. Yo lo único que voy a hacer y me voy a dar frisa va a ser conseguir netherite y de ahí encantarme a full y después me voy a poner a construir como loco. ¿Te vas a poner a sufrir? Construir. Ah, construir. Bueno. Bueno, conseguir netherite y... Yo diría que al revés, ¿sabes? Materiales rápidos. Bueno, pero... A ver, Johnny, la idea de esta serie es... Es que dure y yo lo que quiero es conseguir encantamientos para formar un montón de objetos porque yo me quiero hacer una ciudad enorme. Yo por ahí voy a estar un mes construyendo, ¿sabes? Bueno. ¿En cuánto sale el nuevo Minecraft? No, eso falta para la primera snapshot. Pero falta un poco. No, pero Snapchat no. Hasta que no salga la... Hasta que no salga la release no... No lo voy a poner a un server. No, entre comillas está diciendo que todo, todo lo de la nueva versión de Minecraft iba a venir por ahí para otro año. No, estoy muy seguro, pero yo he oído eso que lo tenían todo eso para el otro año. No sé, porque primero salen las snatches, snatcho uno, luego otro medio, pero nada, así poco a poco. Dale, Jesús. Igualmente digo, cuando dejemos de grabar, esto se cierra. No quiero que esté abierto otro, sino a cierta persona que se vuelve loca. Ah, no, sí. Bueno, está bien. La tensión se corta con un corcho, ¿no? No, no lo fallaste. Después se dice y después no nace niñar la tabla. Yo sigo con mi agujerito. Yo no voy a dejar hacer túneles hasta que consiga un full diamante. No fue. Eso no fue el borrón. No es necesario. ¿Alguien está en la superficie? Porque quiero salir de aquí dentro de una puta. Por favor, chicos, me estoy hacinando aquí dentro. Yo también quiero subir. ¿Jesús, podés ir subiendo o te vas a quedar otro ratificante? Otro ratón. Aquí yo estoy a tomar fuerza, coges. Es el que tiene que saber por dónde regresar. No. Yo tengo un pico de diamante, ¿eh? Y es media, tiene una armadura de diamante. Ah, ¿entera? No sé si entera, pero hizo parte de la armadura. Bueno, ¿cómo hacemos para vivir? ¿Vivimos dos y dos o uno en cada casa? Sí, como quieran. Tenemos que hacer una ciudad enorme. Te lo digo yo. ¿Quién necesita que lo saque de la mina? Yo, por favor. Espera, 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 que saco las cosas de mi horno. Ya, sácame, Snyder. Espera, me hago TP yo. El putazo que me di. ¿Dónde me hiciste TP? Gracias, Snyder. ¿Qué? ¿Se hicieron esto? ¿Esto es una muralla, Jesús? Yo no sé. Está bien pesada, ¿eh? Yo no he... Yo... Yo no he... Yo no he... Yo no he... Yo no he... Yo no he ponido ni un bloque. La hombría, güey. Esto no está ni empezado. Está del inicio. Ya digo que quitemos la montaña. ¿Eh? Che, estos dan túnicas de cuero tintadas. Si es de noche, digan, porque no creo que se muera la zona. No, no es de noche, es de día. Igual una vaca hace full diamante, Lesslie. No sé entender lo de la cueva. Che, chicos, no era mejor meter... Se me tiró un por aquí. A ver, yo... Ah, mira dónde están los cabrones estos. Ah, no, ese Snyder que está ahí adentro. Acabo de ver el tag meterse por el agujero. ¿Están en la superficie? Sí. Sí. Vale, aplico este hierro de aquí. Vale, ¿pueden hacer TP, muchachos? ¿Por qué a mí? ¿Qué, no queréis venir los dos? Nooo. Nooo. Ah, pobre Jesús. Nooo. Jesús se quedó con las ganas de seguir picando. Nooo. Acá no me topo. Eres un topillo. Yo digo que quitemos toda esta montaña, ¿no? Y yo digo que antes te expulso de mi ciudad, antes de que quites la montaña. La de la derecha no, Jesús, ¿eh? Ahora la ves. Y durante dos semanas no lo harás. En dos semanas, no durante. O sea, es un error sintáctico normal, pero... Si, ¿ verde? No ves la mano. Tú puedes hacer. Vale. Ay, no, palo. ¿Alguien anota las coordenadas, por favor? Sí que estamos. No, anota las coordenadas, y está bien. Ahí, déjenlo, hago eso. Me llevo todo esto Porque Jesús ya se queja de vicio Ya te quejas de vicio Pero yo me estoy quejando Vale Es que Snyder debe de estar cansado ¿Qué? Algo de dar la cola Ustedes lo entendieron por eso se quedaron callados Yo me lo entendí de la perfecta Yo espero que lo salió Esa si se le entendió a vidrio ¿Se pueden dormir muchachos? Ven te invito, traete una cama y te invito a mi casa Johnny Bueno mi casa ¿No me deja dormir a mi? ¿Por qué? Se ven, no es de noche ¿no? ¿Ya los deja? El aldeano, el aldeano Me va a sacarle de la cama Vale, yo estoy acostado chicos Dormen Yo también, Jesús Lo falta es el Snyder ¿Snyder? 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 Dile que un aldeano me está violando chicos, por favor Bueno, donde puse mi cama me acabé a ahogar Chicos, tengo un problema Se me lleno la casa de Naribone Se me lleno la casa argentina Vale, las coordenadas Eh, lapicera Bueno, lápiz A ver, coordenadas Menos 117 72 Menos 298 Vale, listo Hay que ser mi nejo Hola, Shony Permiso, eh Gracias Bueno, mira, la madera que me gusta a mí ¿Sabes que hay una puta entrada al lado, no? Nada es tan bonito como picar, Shony Nada Estoy construyendo como bien negro y el tiburón Oye, Shony Eso es racista, eh Fui bien racista yo en ese le noto El tiburón de ti Tiburón, el tiburón Hay que estar construyendo y viene el retrasado a quitarme lo que estoy construyendo Ah, es cierto que tenemos la guía... Ohhhh Bueno pues, acabo de aprender cosas La guía de crafteo la verdad está bien con todas las cosas que están metiendo en Minecraft Estoy en medio de un bosque mágico Muy mágico Jesús mata esa mierda por favor No sé si es una mascota ya porque dudo que sea un celular Pero por dios Soy yo Así que... Muchas gracias por estar chicos Espero que les haya gustado mucho el capítulo de hoy Si es así dejen un buen like Suscríbanse, activen la campanita Que les vaya bien Tienen el Twitch que va a ser donde voy a estar A seguir grabando la serie el día después Un besazo, un saludo y hasta la próxima Chau chau